El informe con Alicia Ortega. Fuera de base también fueron encontrados los ministerios e instituciones gubernamentales más pequeños cuando se trata de llamadas telefónicas a pesar de estar en pleno horario laboral. Rosa encarnación con esta última parte del informe. No conseguir resultados mediante una llamada a las instituciones del Estado al parecer se ha convertido en un deporte. Precisamente comunicarse con este ministerio es una de las disciplinas más difíciles. En por lo menos 15 llamadas nunca se escuchó un mensaje grabado ni algún ser vivo que respondiera al teléfono a pesar de que en el Ministerio de Deportes hay por lo menos una docena de empleados en nómina para estos fines. Mientras tanto en el Ministerio de Cultura entre contestadoras automáticas y los ya habituales reenvíos consumimos casi cuatro minutos para poder averiguar cuál es la fecha en que se celebrará la Feria del Libro. Pese a que en el Ministerio de Relaciones Exteriores hay cuatro recepcionistas que ganan entre 5 mil y casi 19 mil pesos, luego de tres infructuosas transferencias y más de cuatro minutos en espera, la llamada no prosperó. Pese a que en el Ministerio de Relaciones Exteriores hay cuatro recepcionistas que ganan entre 5 mil y casi 19 mil pesos, luego de tres infructuosas transferencias y más de cuatro minutos en espera, la llamada no prosperó. En la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, ONAPI, la situación no está divorciada de las anteriores. Gracias por llamar a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, ONAPI. Si conoces la extensión del departamento al que desea comunicarse, por favor marcarlo ahora. Antes de tres minutos se cae la llamada. En el segundo y tercer intento ni siquiera se pudo establecer comunicación. Adiós. En la Dirección General de Contrataciones Públicas hay dos personas contratadas para responder el teléfono, con sueldos de 20 mil y 38 mil 500 respectivamente. Gracias por llamar a la Dirección General de Contrataciones Públicas. Transparencia para el Progreso. Si conoce el número de la extensión deseada, por favor, púlselo ahora. En Políticas, Normas y Procedimientos no responden. Nuestro horario de labores es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Si necesita información, visite nuestro portal web. El mensaje varía y el grabador recuerda sus horarios de trabajo. Tomemos en cuenta que realizamos la llamada a las 11 de la mañana. Hasta luego. Lo mismo ocurre con por lo menos otros tres intentos por comunicarnos. En este caso, la cuarta fue la vencida, seis minutos y medio después. La llamada se encuentra en espera en la posición 6, esperando ser atendidas por un representante. El tiempo de espera estimado es de tres minutos. Los tres minutos se convierten en más de seis. Buen día. ¿Sí? ¿Qué le ayudamos? Yo quiero saber cuáles son los pasos para yo ser proveedora del Estado. ¿Usted está frente a un computador? El artículo 134 de la Constitución deja claro que los ministerios están para despachar los asuntos del gobierno y se supone que la prioridad de cualquier gobierno debe ser los ciudadanos. Por lo tanto, es incoherente que se la pongan en China a la población para contactar a sus autoridades o obtener alguna información de su interés. Así nos despedimos en esta noche como siempre. Gracias por acompañarnos esta noche, nuevamente a las 11, la emisión estelar de Noticias S&N. Espero me acompañen.